¡Suscríbete al canal! Pues eso, todos esos pozos que hemos visto, pues poder abrirlos, bueno, abrirlos, poder ver qué hay dentro de ellos, mejor dicho, esta puerta la voy a desatascar, eso es, y ya está abierta, bien, vale. Bueno, pues esta zona de aquí ya se ha hecha también, esta casa de aquí está derruida, no se toca, vamos a ir primero a este pozo de aquí, que es el más cercano, luego tenemos otro, había varios pozos aquí, hay otro aquí, vale, hay otro aquí, y hay otro en el castillo, viñedos, mercader, había, no sé si la misma manivela de pozo no valdrá, me parece que cerca del castillo había otro, aunque aquí a primera vista no lo veo, no sé si incluso la misma manivela de pozo no vale para el puente, no creo, pero bueno. Vale, bueno, lo primero, esta puerta dice que está cerrada, vamos a abrirla, vale, ya estamos otra vez en la zona central de la aldea, vamos a este pozo de aquí, que es el que más cerca tenemos. Venga, manivela de pozos, a ver, que sube, animal de madera, vale, bueno, pues ese tesoro ya lo puedo mezclar, combinar, mejor dicho, lo combinamos con, eso es, y ya se puede vender, vale, a ver, más pozos. El otro está un poco más alejado ya, tenemos que salirnos por aquí, a las huertas, no, hay dos aquí. Vale, vamos a este de aquí, que es el que más cerca no está, la iglesia. A ver. No, esta no es, me he ido para el otro lado. A ver. La iglesia es allí. Cuervos. Estos cadáveres yo creo que antes no estaban. A ver. A ver, por ahí. Marivela de pozos, colocada. Collar con dos espacios. Otro tesoro. Collar decorado con oro puro. Creo que podría encajar algo en medio. Vario, valioso y combinable, vale. Pues hay que completarlo. Vale, ese le tenemos, ese le tenemos. Ahí no puedo acceder todavía, porque esa puerta está bloqueada. Pero tenemos esta puerta a las espaldas. ¿Qué es el cementerio, no? Ya de la insignia. Vale. Vamos a ver el cementerio este que hay por aquí. Cogechinas. Vamos con el cuchillo y así lo gasto en munición. Lo que pasa es que va a ser de dificultarlas, ¿eh? Ven aquí, condenad. Condenad. ¿Serán inmunes al cuchillo? Pues sí, deben ser inmunes al cuchillo. A ver. A ver. Si os fijáis, se hace una gota fija. Fuera. A ver. Vamos a coger el pollo. Vale. Todo esto espero que el duque nos dé buena pasta, ¿eh? Porque si no, no me molesto aquí en estar detrás de las gallinas. Venga, una hierba. Cógela. Eso es. Mira. Bueno. Eso es. A lo mejor antes no las daba con el cuchillo porque tenía que agacharme. Puede ser, ¿eh? Vale. Bueno, pues en... A ver. De estas criptas no puedo hacer nada. Nada tampoco por ahí. Aquí, sí. Está cerrado por dentro. Mira, este parece más importante, pero parece que no se puede acceder. Ahí tampoco. Ahí tampoco. Algo brilla ahí. A ver. ¿Qué es eso? Ha caído. Cristal grande. Eso me aparece en rojo. Vale. Jaula de pájaros. ¿Alguna por aquí colgada? Nada, ¿no? Yo creo que ya no hay nada más por aquí. Vamos. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es eso? Que aparece ahí como en rojo. A ver. ¿Por aquí no me deja pasar? No me digas. No. Aquí voy a los campos otra vez. En las huertas. Había aún más. Aquí lo que pasa es que puede haber el cántropos, ¿eh? A ver. Mira, va gallinas. Lo cojo porque espero que el duque dé pasta por ello, ¿eh? Oye, ¿y la otra gallina ha desaparecido? ¿O he cogido la verdad del tirón? No sé. Cosa más curiosa, mancha. A ver. Anda, si están nuestros amigos. Los voladores estos. No me había fijado. Vale. Pues en cuanto se pasen, trac a trac con el francotirador. Toma, disparito. Que eres un golfo. ¿Ha caído con dos disparos de pistola? Quieto, golfo. Me quieres enganchar, lo sé. Fuera. Monje voladores. Pues tiro al plato, a ver. Eh, sí. Necesito crear munición de francotirador. Que no tengo. Vale. Vale. Una gran de tubo, me viene bien. Munición de escopeta también. Y una de estas. Vale. A ver. Mira, se ha pasado. Ya eres mío, chaval. Está acá atrás. En la condenada, ¿no? Ve, ve que le estoy apuntando. No. Esto es tontería hacerlo. Vamos a meternos aquí. Que aquí lo tienes tú más complicado. ¿A que sí? Que lo tienes tú más complicado. Está. ¿Estás posado en algún sitio? Vale. A ver. Traca atrás. Y traca. Eh. ¿Cómo que no le he dado ahí a ese? Venga, acércate, campeón. Venga. Unitos nuevas. Al fuego. Venga, 1100 ley. ¿Ves? Por este precio sí merece la pena gastar munición en estos golfos. 1100 ley. Vale. A ver. Aquí hay uno de los que había batido. Chatarra. Me falta uno. Ese no le tengo controlado. ¿Dónde está? A ver. El que se posó por aquí. Estará aquí dentro mejor. Mira, un joyero. Collar de Luisa. ¿Será valioso el collar de Luisa? A ver. No, no está ahí. El collar que llevaba Luisa. Está manchado de ceniza. Es un objeto clave el collar de Luisa. A ver. Piedra de amuleto. Piedra de amuleto. En tesoro se estará, ¿no? Sí. Es un tesoro. Valioso. No se puede combinar. O sea, que es para venderla tal que así. Vale. Bueno, ya veo que en la casa de Luisa no puedo volver a entrar. ¿Vale? Por otro lado, no me extraña. Después de cardiera. Pero el haber venido aquí me ha dado munición de pistola. Proyectiles explosivos. Con lo cual habrá un lanzagranada no dentro de mucho. Así ya me están dando municiones porque el lanzagranada no andará muy lejos. ¿Vale? Y esto es... ¿Munición de Magnum? Madre mía. También hay una Magnum. Voy a tener que ampliar. A ver. ¿Qué es eso? No me digas que lo que ha caído ahí es el bicho que he matado yo, que ha caído ahí. A ver. No sé si podré pasar por aquí. No me deja cogerlo. Ha caído el bicho ahí. El que disparé. Bueno, pues nada. Vale. Bloqueado. Pero parece como si el resto de la casa... A ver. Espérate. Aquí no puedo subir. Por ahí detrás, a lo mejor. Que pueda... Pueda tener un acerso. A ver. Vamos a entrar aquí un momentito. Ahí está. Está en la zona. Vamos a ver si con el cuchillo le puedo dar caño al cerdo. A ver. Cuidado que se nos tira, eh, condeno. Qué agonía. Le voy a pegar un tiro y ya está ahí. No dejamos de tonterías. Fuera. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué dura? Me he gastado un montón de balas. Joder. Carne de calidad. No me extraña. He gastado un montón de balas. Vale. A ver. Interactuar. Maribel del pozo. A ver qué sorpresa tenemos aquí. Tres granadas de tubo me ha dado. Tengo cinco granadas de tubo. Cuidado que se me empieza a llenar el maletín, chicos. Tenemos que ir a vender, eh. Se me llena el maletín. A ver. A la casa de Luisa puedo hacer por aquí. No, porque hacer al mismo sitio. Y sigo sin poder coger al bicho que abatí ahí. Vale. No hay nada por aquí, ¿no? Bueno, de todas formas está todo en azul. O sea que algo importante no creo tampoco me haya dejado. Vamos. Vale, a ver, desde este punto. El pozo ese ya lo hemos cogido. Nos falta este de aquí, ¿vale? Bueno, pues todo recto y giramos a la izquierda. Vale. A ver, espérate un momento. Por aquí a lo mejor puedo acceder. Creo que esto estaba cerrado, sí. Ahí es donde estaba la gallina. No puedo hacer nada. Y esa puerta no he mirado, pero no creo que me deje. Está como enterrada en la nieve. No. Por aquí no puedo. Tengo que dar la vuelta. Vale. Todo bien por ahí. Por aquí. Sigo necesitando ganzúas, macho. Vale. Sigo necesitando ganzúas. Por aquí. No. Por ahí no puedo. Tengo que dar la vuelta por aquí. Obligatoriamente. Vale. Pues todo recto. Mi objetivo era aquí. Así que me tengo que meter... Sí, porque los demás están hechos ya, ¿no? Todo recto. Vale. En este punto... A ver. Estoy mirando. No, por ahí no se puede pasar. ¿Puedo meterme por aquí? Sí. Por aquí. ¿No está abierto esto? Sí, por aquí. Vale. Ahora, desde este punto... ¿Qué tengo que pasar por esa casa? Por aquí. Vale. Estoy otra vez aquí. Todo recto. Y por debajo del tractor, ¿no? Eso es. Pasa. Si oís algo de ruido en el fondo es que tengo abierto la ventana, chicos. A lo mejor algo de la calle o algo suena. Vale. Y ahora... Me lo he dejado atrás. Me lo he dejado atrás. Es... Porque por aquí no es. Muy laberíntico, ¿eh? El diseño de la aldea, ¿eh? Vale. Claro, es ahí donde estaba el taller. Sí. Por aquí. Ah, aquí. A ver qué hay aquí. llave, manivela de pozos. Eso. Bien. Bien. La ganzúa. Me ha dado una nada más, ¿no? Sí. Vale. A ver, ¿qué había para abrir con la ganzúa? Pues esta misma que tengo aquí. Porque luego hay otra aquí también. Vale. Venga. Habrá que conseguir más. Venga, esta misma. Y la quitamos ya del mar. A ver. ¿Era por aquí? Justo. Sí, tengo que salir y girar a la izquierda. A ver. A ver. Venga. A ver qué hay. Algo bueno quiero. Siete de munición francotirador. Ha merecido la pena, chicos. Ha merecido la pena. Vale. Todo en azulito. Como me gusta a mí. Vale. Bueno, pues ya podemos salir. Todo recto. Por aquí. Bueno, por el momento aquí yo creo que no puedo hacer nada. Nada más. No sé si probar. A ver si puedo hacer algo de backtracking. Hasta el castillo. Vamos a tirar todo recto por este camino. Es que juraría que en el castillo había uno, macho. Me suena que en el castillo había uno. Por ahí no puedo pasar. Porque está bloqueado. A lo mejor me deja pasar por aquí. A ver. A ver. Sí. Tengo que subir. Vale. Ahí me dejó caer. Ahí salgo ahí. Vale. Vale. Estamos otra vez. Voy a mirar un momentito eso. Todo por ser completista. Ya sabéis. Anda. Está levantado el puente ahora. Pero mirad. No ha sido... No ha sido en vano el viaje hasta aquí. Bueno. El habernos desplazado. Porque tenemos tres peces que podemos coger. Eso es. Tengo un montón de pescado para darle al duque. Va a flipar. Vale. Queda algo más por aquí de pescado. Por aquí no puedo pasar. Nada. Según esto... Ya está hecho. Vale. El acceso al castillo está levantado. Pues nada. No podemos hacer nada. Hostia. Pues mira. Tengo bombas de tubo que tengo cinco. ¿Ese dado? Yo creo que no. Sí. Sí, sí, ese dado. No mucho. Porque con dos tiros de pistola han caído. Vale. Vale. Mira donde hay una jaula de pájaros. Chatar. Vale. A ver esto. La llave no encaja, dice. A ver. Una llave decorada con un cuervo desplegando sus cuatro alas. ¿Cuatro alas? Sí. No me deja. Vale, espera. Está decorada con una criatura de seis... ¡Ah! ¡Seis alas! Vale, vale, vale. Entonces no puedo. Yo tengo cuatro alas de momento la llave. O sea, las puertas con cuatro alas son las que puedo abrir ahora. Vale. Pues vámonos a ver a nuestro amigo el duque. Vale. Y ahí tengo una ganzúa que no... Me queda una ganzúa por conseguir aquí. A ver. Dos ganzúas necesito. Y en el inventario no llevo nada, claro. No sé si el duque me vendrá ganzúas. A la derecha. Por aquí. A ver qué nos dice el duque. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventriloquía Donna Beneviento. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moró, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Vaya, vaya, vaya. Fijaos. Mira. Arma explosiva. Nos ha abierto el mapa totalmente. Colección del maestro. A ver... Reliquia de Luisa. O sea, que ahí necesito poder entrar ahí, claro. Pero es que esa puerta estaba barrada. Colección del maestro. Pero ¿y ahí cómo entro? Era la historia. Que eso estaba... Que no se podía... Necesitaba la... Ah, aquí necesitaba la llave del jardinero. Vale. Los viñedos. Tesorería del río. Vale. Pero por aquí no puedo pasar para hacer a los viñedos. Y esto es... El puente. Foro de ceremonias. Muy bien. Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Sí. Sí, claro que sí. Encuentre ingredientes de calidad y tráigamelos. La cocina del duque. Tú los matas, yo los guiso. Entregar objetos. A ver. Pescado con hierbas. Pilaf de ave y bestia. Mititei de tres sabores. Tochitura de pui. Pollo, bestia, ave, jugosa. Siorba de porc. Sarmale de peste. Bueno, vamos a ver. Pescado con hierbas, puedo hacerlo. Entregados, tres. Pollo, dos. Aumenta la salud ligeramente y permanente. No puedo esperar. Disculpe un momento. Vale. Listo. Me encantaría que lo probaran también. Completada. Vale. Salud masca aumentada ligeramente. De un plato así en invierno. Pues esta también la puedo hacer. Cuatro. Y uno. No puedo esperar. Disculpe un momento. Reduce el daño permanentemente a bloquear. Perdón por la espera. Tome su parte. Vale. Se ha reducido el daño recibido al bloquear. De lujo poder disfrutar de un plato así en invierno. Vale. Ya no tengo para hacer más recetas. Vale. Muy bien. Monedero. Vamos a ver. Cristal grande. Tenemos dos. Como siempre, un intercambio justo y limpio. Sí. Collar con dos espacios. Este no que no está completado. Tampoco. Piedra, amuleto. Sí. Esta no se podía mezclar. ¿Quién satisfecho? Creo que es un precio justo. Medicamento. Al final me va a hacer falta un maletín. ¿Cuánto tengo? 50.000. No me haga caso. Espera un segundo. A ver. Me muero por ver los frutos de sus hazañas. Voy a ver si me deja vender la pistola esa. Monedero es luke. Quiero vender la pistola. Que la pistola la Lemi no. Porque es que esta está muy bien. Mira. Potencia 1.40. No, potencia 140. A ver. La vamos a comparar con la otra. Hostia. Que tiene más potencia esta. Con incluso estas con las mejoras, macho. Fijaos. La Lemi tiene 140 de potencia. Esta 160. Sin mejorar. La Lemi tiene cadencia 0.42. Esta 0.27. Bueno, tiene mejor cadencia. La recarga 2.7. 2.9. Y la capacidad 18. Y esta 7. Pero sobre todo la potencia, macho. Esta se le puede meter dos mejoras más. ¿Vale? Pero es que a esta también se le puede meter mejoras. Voy a vender la Lemi. Me quedo con la otra. Es que además se ve un poco cutre esta. La vendemos. Vale. Y... Y ya está. Venga. Vamos a colocar un poco el inventario. Porque esto es un poco caos. Esto es munición de pistola. Vale. Ahí colocadita. Esto es proyectiles explosivos. Bueno. Esto como no... Eso lo dejamos ahí. La munición de mando un igual. Vale. La carne la vamos a colocar aquí. Bestia. Y esta otra a su lado. Vale. Y esto... No. Eso no. Esto. Ahí. Y esto... Ahí. Uf. Bueno. Ha quedado así hasta. Pero bueno. No. Quizás mejor... No. Nos quedamos así. Vale. Entienda. Pues tómese su tiempo. Lo estoy haciendo, de hecho. A ver. Vamos a meterle una mejora a la pistola esta. Poner con siete cartuchos. Vale. La de potencia también. Y la de cadencia también. Eso es. No importa. Todo listo. Y al franco la recarga también. Mira. Una de diez mil a la escopeta. No sale de portapower. Y de capacidad también. Vale. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Empieza para el rifle francotirador. Hombre, que la compro. He notado su interés. La corría sin dinero. Sí. Vale. 48.000. Jeje. Pues ya está, yo creo. Sí. Vale. Hasta la próxima. Vale. A ver. ¿Cómo nos organizamos? En el mapa tenemos... Hemos dicho que teníamos... Ya, pero es que por aquí no puedo pasar. Con lo cual, acceder a este tesoro, no sé yo si me va a dejar. Eso será cuando vayamos... No, Dimitrescu ya está. Es polio del caníbal. Tesoro bajo el fuerte. Arma oculta de Muro. ¿A por quién vamos? A por Muro. Tesoro de Beneviento. Beneviento. Bueno, vamos a probarlo primero. A ver. Según el mapa, esta puerta ya la podemos abrir, ¿no? Sí. Porque tenemos la llave de las cuatro alas. Pero si tengo cuatro alas en la llave. A ver. ¿Estamos tontos o qué? ¿No me deja abrirla ni con las cuatro alas? La llave no encaja. No es la puerta, entonces. Habrá que hacerla con una modificación. Vale. Entonces, aquí no puedo pasar. Y esto es... Llave de cuatro alas. Es que me pone en rojo. O sea, que no me va a dejar tampoco. Ah, esta sí. O sea, que te limita. No sé. Qué curioso, tío. Ah, pero solo las que no tiene el símbolo ese. Vale, vale. O sea, que ahora mismo solo puedo continuar por aquí. Me llevará hasta... A ver. Toca ahí. Me llevará a lo mejor hasta aquí. Bueno, vamos a continuar. Espera un momento. Antes de nada. Sé que lo del río a lo mejor es una locura. Pero voy a ver si el puente lo puedo bajar. A ver. No es lo mismo, pero por probar. No. No puedo usar aquí, lógicamente. Vale. Como a la aldea podemos volver más adelante. Por aquí tiene que ser. No tengo equipada la pistola. Cuidadito, eh. A ver, un esqueleto por aquí. Uf, muñecas. Muñecas. Muñecas y mucha niebla. Campo del alfarero. Campo del alfarero. Creo que voy bien. A ver, por aquí tiene que haber algo. Si no, este trozo de camino, ¿para qué está? A ver. ¿Y salga o dónde? ¿Al mismo sitio? Entonces no entiendo muy bien eso. Una tumba no le dice nada. Dos caminos. Vale. Ese ya la vimos. Por aquí. Un coche de bebé. Un trozo de muñeca. Espero que no se caiga el puente, ¿eh? Joder, si antes lo digo. ¿Qué? ¿Mía? ¿Qué está pasando? Qué niebla, macho. Jardín. Tesoro de la Beneviento. Mira. Pozo. Dimitrescu. Ah, a lo mejor puedo acceder por ahí. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Cerrado. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? A ver, ¿qué hay? Todos me dejan. No puedo entrar aquí en esta casa. A ver, por aquí. Ni agachándome tampoco. No me deja agacharme, de hecho. Por aquí. Solo puedo avanzar ahora mismo. No me dejan ni apuntar con la pistola. No me dejan ni apuntar con la pistola. no me ni apuntar ni apuntar. No, me dejan ni apuntar con la pistola. Hay un tesoro. ¿Hay un tesoro? A ver, sigamos Danos tus recuerdos Danos tus recuerdos ¿Qué habrá que meter ahí? Ah, tiene una llave en su interior, coño Ahora lo estoy mirando, tío El collar de Luisa tiene una llave en su interior A ver La llave de Luisa Llave del collar de Luisa ¿Y para qué abrirá esto, tío? Porque esto no se combina, ¿no? ¿Qué abriga es esa llave, tío? A ver, un momentito el mapa Ahora me acabo de dar cuenta Aquí había un sitio cerrado con... Esta puerta va a abrir Esa verja Ya ven con el cine Esa puerta a lo mejor me lo abre O esta incluso No, esta no porque esta es la llave de las alas Es que es lo único que se me ocurre, tío Que puedo abrir O... Esta no porque era la del jardinero, hijo Bueno Bueno, bueno, bueno Danos tus recuerdos Vale Ahí de momento no puedo hacer nada Pero aquí hay una puerta Que no he visto Vale Seguro el mapa He venido Por aquí A ver ¿No puedes pasar? A ver ¿No? ¿Leche? ¿Que no puedo pasar ahora? ¿O cómo va esto? A ver No me deja avanzar, tío Ahora me voy a hacer... No sé Ha dicho Danos tus recuerdos, tío Sí, pero ahí no puedo hacer nada Y no puedo disparar ni nada 1987-1996 Danos tus recuerdos Ah, vale Tus recuerdos La foto de familia será, ¿no? Claro La foto de familia ¿Qué está pasando? ¿Y dónde estoy? Pues no lo sé Muy bien Un trastor Curioso este sitio, tío S superstires Tío Perdón Tío No Lo Tío A ver, ven conmigo, Izan. No velas. La casa Beneviento. Joder, fijaos qué vista, impresionante. Al lado de la cascada, porque la casa está como está. Y está decorada para la alcaldía. Pero una casa bonita ahí, con una vista espectacular, tío. Eso sí, en invierno, mejor en veradito, con todo lo verde y la hierba. O sea, espectacular. La casa Beneviento. Dona Beneviento, la muñeca. Tengo que ir a por ella. A ver si hay algo por aquí. Yo no quería entrar. Te has metido tú solo, Izan. A ver si puedo salir. Sí, menos mal. Quiero mirar por aquí y acotillear. A ver si hay algo interesante por aquí. Nada. Y un montón de arbustos. Un mirador. Vale. Y aquí, barriles que me impiden el paso. A ver por aquí. No hay nada más. Venga, entramos en el vestíbulo. Una mansión. Nos espera ahora. Después de un castillo, una mansión. Bueno, una mansión. Una casa grande. Vale. Vale, vale, vale. Un vestíbulo. Ajá. La muñeca. Y la propietaria de la muñeca, quizá. Una vista del lago. A ver. Aquí ya sí puedo sacar. No se rompe. Cerrado con llave. Vamos a ver qué hay aquí. Nada. Ahí no puedo hacer nada. Ahí tenemos otra puerta. Casa de Beneviento. Recibidor. ¿A qué cosas, eh? Nada. Por aquí. Un tocabiscos, anda. No se puede romper nada de lo que hay aquí. Vale. Creo que lo subí la escalera. Vamos a mirar por aquí. Ahí hay un baúl. Pero no puedo pasar porque muchas cajas bloquean la puerta. Bueno, bueno, bueno. Oscuro ese sitio, chicos. Bueno. Pues es un buen punto para dejarlo, ¿no? ¿No creéis? Es un buen punto para dejar aquí. Bueno, venga. Vamos a subir un poquito la escalera. Vamos a subir un poquito. A ver. Nada por ahí. ¿Los cristales se pueden romper? No. Bueno, mansión. Es una casa grandecita, pero ni mansión ni leches. Es una casa. Vamos a abrir aquí a ver si puedo. Sí. Una habitación sencilla. El mar está vacío. Nada por aquí. No puedo zanar. Tengo que ir por la puerta que había abajo. Aquí tiene que haber seguro medallones e historia de esas. Colgadas por... O de la lámpara o de algo. Gemas, tesoros. Esa puerta se tiene que poder abrir. Por nariz. Sí. A ver. Nada. Castillo podemos romper algunos cristales, pero aquí veo que no. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Una hoja amarilla y una hoja verde. Caldero. No sé. No hay ningún enemigo aquí. Todo muy extraño. No sé. Sí, una salada para tomar el té y eso. Uh, se rió. Tengo esa puerta. Y tengo esa otra. A ver. Nada por aquí. Un ascensor. Nadie en esta casa, tío. Cerrada. Bueno, la puerta queda... Vale. Pues lo único que puedo hacer ahora mismo es pulsar esto, ¿verdad? Venga, pulseamos. A ver dónde nos lleva esto. Vale. Nada por ahí. Esta puerta va a abrir. Voy a enseñarles eso. A ver, que me equivoco siempre de botón. Creo que quiero darle zoom. Vale. Interactuar. Pero eso es para llamar al ascensor. Ah, no. No es para llamar al ascensor. ¿Qué es? Una caja de fusibles. Vale. Vale, está cerrado. Necesito una llave. Vale. Vaya. A ver. Cerrado. Esa música. Esa música. Esto es una trampa y lo sabéis. Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Espera. Y mi arma. Ja. Partes de muñecas. Marquina de escribir. Un piano. Anda. Mi arma. ¿Me ha quitado las armas? ¿Qué me dices? Nos han desplumado, chicos. Nos han desplumado. Y una muñeca. A ver. Llave de plata. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué patada? Se ven un montón de ruides aquí. Bueno, bueno, bueno. Vamos a guardar, chicos. Vamos a guardar que ya toca. Ahí. Pues nada más, amigos. En este punto lo dejamos. Seguimos el próximo capítulo. Hemos llegado a la casa de Beneviento. Se pone interesante la historia, ¿eh? Se pone interesante. Ya sabemos que tenemos que conseguir tres partes más de la supuesta Rose. No sé. Es una cosa muy rara, muy curiosa. En fin. Continuamos el próximo día. Un abrazo. Un saludo. Un beso para ellas. Para todos los que estáis siguiendo la serie. Cuidados mucho, chicos. Gracias. A ver. A ver. A ver. Oso40. A ver. Gracias.